Hola, ¿cómo están? En este vídeo voy a mostrarles cómo hacer un dinosaurio con papel. Para empezar, realizo un dibujo en esta ocasión bastante simple de lo que voy a hacer, solo como una guía general de la forma del animal, del dinosaurio en este caso. Entonces esta referencia me ayuda bastante para elaborar las primeras piezas, así que con eso voy a empezar. En esta oportunidad se me perdió un poco el proceso, así que rápidamente voy a modelar las partes del cuerpo, las patas, la cabeza, la cola, y más bien este vídeo va a ser enfocado en el desarrollo del acabado del dinosaurio. Si necesitan ayuda con un poco más de lo que es el modelado con el papel, con la cinta, en mis otros vídeos pueden observar eso. En este momento estoy consiguiendo las formas básicas, las patas traseras, las delanteras, el cuerpo, el tronco, y luego voy a modelar también el cuello con la cabeza y la cola. Como siempre estoy utilizando papel, que puede ser papel que vayamos a reciclar o que ya no necesitemos. También pueden aprovechar en colocar envolturas o cualquier tipo de papel que ya no les sirva, para darle un poco de volumen a las piezas y siempre apoyándome de la cinta para que las formas no se suelten y mantengan esa consistencia. Entonces aquí ya tenemos todas las partes del dinosaurio. Esta es una foto del dinosaurio ya armado. El siguiente paso en el que nos vamos a enfocar es el de, con la ayuda de cola blanca, pegarle ratazos de papel. Para de esta manera cubrirlo y tener una base sólida con la cual trabajar. Aquí les voy a mostrar un poco el proceso de las capas de papel. Pueden usar cualquier tipo de papel que quieran. Si no van a pintarlo luego de esto, con el papel es suficiente para darle el acabado. Pero ahorita estoy poniendo este papel para usarlo como una base, porque yo sí voy a pintarlo con pintura acrílica. El dinosaurio debería quedarles así una vez de que hayan aplicado las capas de papel. Asegúrense que para el siguiente paso ya esté completamente seco. Pueden usar una secadora si es que tienen prisa. Yo recomiendo que lo dejen secar al natural. Ahora sí, lo que viene es darle una primera pasada de pintura. Estoy utilizando pintura acrílica y voy a darle un pequeño tono verdoso ligero, un poco pastelado. Una vez que tenga el color que quiero, voy a aplicárselo sobre toda la superficie. No es necesario ponerle agua. No es necesario ponerle agua. Aquí estoy usando un poco la secadora para poder seguir con la siguiente capa. Pero sí, también recomiendo esperar a que se seque naturalmente. Tenemos dos opciones para hacerle las crestas a mi dinosaurio. Primero, pueden hacerlas con papel, como estoy realizando ahorita en el video. Con un poco de papel, hacen una pelotita, un triangulito y con goma la van pegando hasta que tengan la forma. Van a repetir eso a lo largo de toda la espalda del dinosaurio. Yo empecé con eso, pero no me estaba gustando mucho como quedaba, así que pasé a utilizar plastelina. Aquí ya estoy utilizando la plastelina. Y lo bueno de la plastelina es que es mucho más fácil de modelar. Claro de que, si bien se puede pegar por sí sola, yo también recomiendo que con un poco de goma se aseguren para que no se despegue en el futuro. Van modelando cada pieza, como si fuese un triangulito un poco redondeado, a lo largo de toda la espalda. Desde la cabeza hasta la cola del dinosaurio. Una vez que tienen todas las plastelinas colocadas, es hora de pintarla. Nuevamente con pintura acrílica. Yo voy a darle dos capas. Esta primera capa es un poco más amarillenta. Y mi segunda capa va a ser más rojiza. Una naranja más encendida. Lo siguiente que voy a pintar son unos puntitos de color azul celestes en el cuerpo. Pero finalmente voy a decidir en ciertos de estos puntitos poner un poco de plastelina para darle volumen. Lo siguiente que viene es ponerle los ojitos. Me gusta utilizar plastelina para los ojos. No olviden pegarla con goma. De esa manera evitan problemas más adelante. Un poco de pintura blanca para el brillo de los ojos. Y listo. Luego también me gusta ponerle unas chapitas. Justo debajo de los ojos. Entonces, como había comentado antes, voy a ponerle un poco de plastelina para darle volumen a esos puntos. Sentía que solamente pintados les faltaba fuerza. Así que voy a colocar las plastelinas circulares y de nuevo voy a pintarlas. Recuerden que cada uno de estos círculos los he pegado con goma. La plastelina es bien adhesiva pero es mejor evitar problemas y pegarlas con goma. Entonces, pego las figuras. Y a continuación les doy una capa de pintura. Y listo. Aquí está el dinosaurio acabado. Upsis. Aquí está el dinosaurio ya terminado. Me he divertido bastante al hacerlo. Siempre es entretenido darle un acabado de pintura acrílica. Pero eso es todo. Ojalá les haya gustado. Si gustan pueden dejarme comentarios o sugerencias sobre qué animales les gustaría ver. O tal vez qué personaje de serie o alguna animación les gustaría ver. Porque estoy considerando hacer algún personaje también. Si gustan pueden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos. Chao.